¿Dónde has estado? ¿Y qué te pasó en el brazo? Parece interesante. Deberíamos hacer un chequeo médico primero por si acaso. ¿La princesa Zelda sigue perdida? Qué bien. Quiero decir, terrible. Entonces, hora de la revisión médica. Pantalones abajo. No seas tímido. Linky, soy una profesional con más de 100 años de experiencia. Me tomo mi trabajo muy en serio. También necesitaremos algunos de tus fluidos corporales para enviar al laboratorio.